Por eso que aún no te considero amigo Podría cambiar tu opinión con una invitación formal para La participación para que pueda Enaltecer Un video que no te piques Yo siempre voy a hacer Y va a ser así como se pueda encaminar Esta posible amistad Estuve presente ese día en el evento Sí, estuviste ese día Y luego ya la Fonseca hizo música Yo siempre ayudo, nunca hay que cumplir al cielo Bienvenidos sean ustedes a Tu Quieres Show El único programa que ninguna marca quiera auspiciar Pero para qué Las marcas si tenemos al Team Premium Un aplauso Cinco goles quizás Pero con cinco soles Pero con cinco soles Bueno el día de hoy Por si acaso canta el Whatsapp si quieren ya saben El día de hoy muchachos Viene un invitado especial Un invitado especial El más querido de No te piques CB Ahora sí Ahora sí Ahora sí Con ustedes nadie lo creía pero se pudo Este video viene auspiciado gracias al Team Premium Con ustedes Alejandro del Carpio Bravo 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 Como estás Gracias señor chico Todo bien Solamente decirte que tu presencia No Otra vez Otra vez Otra vez Encomía ¿Qué? Encomía Encomía del programa Sin denostar Tu quieres yo como lo han hecho otras personas ¿Cuánto? Me gusta Un aplauso Se te va a caer la boca ¿Este Play 4 lleva el de los camaleón? Oye ese Play 4 ¿Este Play 4? ¡Asus! ¡Asus! Che que no me digas que ese Play 4 es para... Este Play 4 que íbamos a sortear para Premium Por favor ¿Qué se va a caer hermano? Es porque tú me dices que lo pongas ahí Para que todo el mundo lo vea Para que todo se... Yo te he visto metido un ladrillo Antes de... No, no Vamos a arrocharse Este Play 4 Cabaneta Bonito Ve que ingrediente la gente del Team Premium ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Yo bien ¿Te sientes feliz de venir acá? Sí Ya saben que han venido acá varios de Intigrantes del No Te Piques TV Sí Ha venido Benja Ha venido Benja Ha venido Gringo Gringallo Ha venido Roberto Y Roberto Hasta yo Faltaba Alejandro del Carmen ¿Qué es eso? Yo quiero aclarar una cosita nomás Antes de empezar todo Chiquibullo siempre decía Yo le he escrito Alejandro Pero hasta el día de hoy no tengo respuesta No Igualita No la había escrito No me va a sacar Mi DM de Instagram Claro que recién me he llevado el mensaje Recién le envié el mensaje Ah Hago un Y le respondí a la hora creo A la hora Mero creo Di mensaje Hago un ¿Cómo se dice? Un hincapié Una mea culpa Fue un Un lapsus Linguis Perdón Perdón Era Roberto Que la había escrito Que no me respondió Pero por la presión Creo que ya respondió No pero me dijo Que no le gustaban Las entrevistas a Roberto No No le gustaba Alejandro Si recién le escribí Y respondió Al toque Y has venido hasta acá Hasta vi el saludo Bueno este Alejandro La verdad Estoy muy feliz Porque al parecer Voy a ser el nuevo integrante No te piques TV Confirmado Confirmado Todos los meses Entrará bien nuevo Si Estamos por ahí Me dio una esperanza Roberto Me dio una esperanza Supongo que ya he conversado contigo Todavía Todavía no he conversado contigo Está de viaje Está de Tarapoto Está de Tarapoto Está de cumpleaños El día de hoy Sí Feliz cumpleaños Bueno cuando llegue De Tarapoto De repente te va a comentar Va a ir ahí el El comité El comité de todo No te piques TV Y posiblemente Se haga amigo de Chiqui Porque todavía no era No somos amigos No somos amigos Con Roberto Yo no somos amigos Roberto me lo dijo Roberto me lo dijo Y supongo que para ti también ¿No? Alguien que recién conoce No es tu amigo Obviamente No Tienes que Conocer mucho a esa persona Y Generar un lazo Pues de confianza Y todo para decir No es esa persona Quizás que alguien Ha considerado amigo Y luego te ha fallado Quizás por considerarlo amigo Muy rápido Puede ser Más de De chivolo De chivolo Yo creo que uno Abre más las puertas A las personas Este Sin considerar muchas cosas Es un poco más Este Ingenio Por así decirlo Yo soy tu amigo Estamos camino a hacerlo Ah Diferente Nada posible Amistad Nada posible Amistad Cada día más cerca No te piques TV Este sueño lo tengo Hace más de ocho años ¿Qué cosa? Es cierto Te dije Camaleón Hace ocho años Te lo dije Te lo dije Yo soy un visionario Yo soy un visionario Pero está bien Hay que proyectarse Hay que proyectarse Hay que proyectarse Bueno Alejandro Este Sabemos que estás con un OTP Que se ve Que nuevamente ha sido Están como el grupo de escándalo ¿No? Se van Regresan Se van Regresan Este día definitivo Ya han regresado Le están dando con duro ¿No? Si Nos estamos Divertiendo un montón ¿Cómo te sientes con este regreso? Muy bien Deja decirte que muy bien Este Tú sabes que el canal Empezó como un canal de bromas Claro Pero también lo empezamos Cuando teníamos 17 años Chibolitos Niños Pequeños Ya Yo recién había terminado el colegio Yo ya tengo 25 años Entonces este Haberle Dado un giro al canal De pasar A las bromas A un contenido En el que Te puedes sentir un poco más cómodo Claro Ha estado chévere Y que la gente lo haya tomado De tan buena manera Porque era Era un riesgo Lo que nos hemos jugado nosotros En realidad era un riesgo Comenzar un proyecto Ya en YouTube Que es una plataforma Que ya está un poco Como que reacia A las vistas A la interacción Porque hay nuevas plataformas ¿Verdad? Como TikTok Claro Tú sabes que O sea Crecer en TikTok Es muchísimo Muchísimo Pero de muy lejos Que YouTube Claro En YouTube tienes que tener Una perseverancia Pero Tremenda Muy grande Y creer demasiado En tu proyecto Y hoy por hoy Pues no te pica este B Es el team Número uno De los pocos teams Que no hay ¿No? Del Perú Muy bien Un aplauso Bueno Alejandro También me da un poco De pena Que tú me digas Que ya se está forjando Una amistad Pues porque hay Algunas preguntas De repente Que te puedan incomodar Que puede hacer Que el camino Si va bien recto Se vaya para Para ir en una curvita Si te incomodas Me lo dices Si te incomodas Me lo dices Y lo metemos Es más Este programa Podría ser ya Para Premium No otra vez Para Premium Podría ser No Para la gente Estuvo riego Para Chiqui Will Dejarles un poco Acá Si No había mucho Ya no Lo hice con Benja Nada más El único programa Que ha salido para Premium Es de Benja Y es el mes Que más facturó Chiqui Will Es el mes Donde ya Camaleón Se ha comprado su auto Chiqui Will Se ha comprado su camioneta Ayer te he visto Por el norte El día de hoy He visto sacadas Me fui Pues me fui Ahí Acá nomás Chiqui Will Le dijo No Tengo ganas de irme A la playa Que va a ir a remojar Los huevos A la playa de Máncora No A punta de sal Nos manda playa Así Cerquita Nomás Se fue Y mira Y ya está acá Un ratito Es que He traído ahí Algunos zorritos Para venderlos He traído unos zorritos Unos Tan de moda Bueno Dejándole la verdad Es Si Me fui a veranero Un poquito A disfrutar un poquito De las vacaciones A quemarte Claro A broncearme un poquito Porque si no Pues la gente Nos iba a confundir Ya que eres casi Mi gemelo ¿No? Somos casi iguales ¿No? Si Entonces ¿Tú creen? Si Estamos casi Mira La barbita El pelito Poquito Nada más Entonces para que no haya esa confusión Mejor me bronceo Para que no me confunda O como Luis Miguel Claro Claro Bueno vamos a comenzar Como una dinámica ¿Está bien? Va Perfecto Y como esta dinámica Ya la hemos hecho con Roberto Vamos a hacer la misma dinámica ¿Te parece? Va Vamos a descubrir Porque hay mucha gente Que los tilda De algo La famosa Que a mí no me gusta esa palabra ¿Pituquería? El pituco Ajá La verdad a mí no me gusta Porque ya la gente No sabe a qué decirle pituco A cualquier cosa A cualquier cosa Le dice pituco Y yo al menos Con ustedes Nunca he tenido un problema A pesar de que No hemos grabado En eventos Nos hemos encontrado Muy amables todos Pero queremos saber Qué tan conerosos A ver ¿Está bien? Así que la dinámica De hoy día es La misma ¿Cómo se llamaba? Conóceme Conóceme Listo Alejandro del Carpio Esta dinámica Es que te voy a dar Una premisa Una pregunta Con tres opciones Va Me dejas dar las tres opciones Y tú escoges cuál es la correcta ¿Está bien? Está perfecto Recuerda que Roberto Salió con 20 ¿No? Probado Aprobado Roberto es un conero Dime Mira Te voy a confesar algo Yo cuando vi la La entrevista Y hacía las preguntas Antes que responda Roberto Trataba yo de responder Para ver qué tan con Y todas las acerté ¿También? Sí Un aplauso A todos Están perdiendo Ha estudiado Ha estudiado La primera pregunta Alejandro A ver ¿Qué no vende? ¿Qué cosa no vende La señora del emoliente? Ok Opción A Quinoa Opción B Siete semillas Ok Opción C Un caramel frappé Un caramel frappé ¡Ah! ¡Eso fue la mamá! Tú estás muy seguro Es que yo tomaba un montón de veces Con la señora del emoliente Solamente te pido que no te apresures mucho Porque ahí pregúntes Chiquihuelo es así Es engañadora No confíes en Chiquihuelo Chiquihuelo es el youtuber más hipócrita De todo youtuber No confíes Está bien, ¿no? Confío en ti ¿Qué me vas a preguntar ahora? ¿Con qué tarjeta es más posible que se endeude alguien del barrio? Opción A American Express Gold Opción B Tarjeta O Opción C BBVA Black Tarjeta O Tarjeta O ¡Un aplauso! Tarjeta Por favor El play 48 gotas Ahora digo que posiblemente Porque hay gente que se va a ofender Uy, yo te puedo sacar mi American Express Está bien ¿Qué pasa por ahí? Salta que salga Es que la tarjeta la tarjeta O Y es verdad La gente piensa que me entiendan Es verdad la tarjeta O Ya saqué mi carta Hay que pagar el gigante Pagar el viaje a Máncora No, no, ya está todo arreglado Llegó mi carta El premium ya pagó esa deuda Ya pagó el premium esa deuda Un aplauso con el premium Para darles la deuda de chiquibelo De verdad Cagón Ese play está 48 gotas Ese play está acá Con otra tarjeta En 152 gotas Una hipoteca de por mes Una hipoteca La hipoteca de mi casa Vamos a tener un play 4 Y el play 5 Para el otro mes Todo depende de ustedes Y el 6 El C cuando salga Bueno, estás bien Tienes un 10 Falta otra pregunta Todo tranquilo No desesperes Ya sabes No confies en chiquibilo El youtuber más No es un destino De viaje de promo No es No es un destino De viaje de promo De un colegio Pues de barrio Va Opción A Chosica Opción B Ñaña Opción C Disneyland Piénsalo bien Piénsalo bien Alejandro Que esto está muy difícil La chuletada La chuletada Respuesta Respuesta Correa Una pregunta ¿Dónde te ha sido De viaje de promo? Yo me fui a Punta Cana A Punta Cana Yo me fui a Ñaña La verdad Luna o Ana Yo me fui a Ñaña Y está casi igual Que Punta Cana Como que el solcito Igual Parecido Lo importante Está con la promo Divertirse Claro Lo importante Está con tu promo Y que la misma cantidad Que vaya La misma cantidad Regrese Que faltaron algunos Que no regresaron Fue que algunos No regresen Incluso regresan De más Con Yapa Entran dos Y salen tres Exacto Hay que tener mucho cuidado No sabes También La siguiente pregunta Alejandro No es una estación Del tren eléctrico En San Juan Del Urigancho No es una estación De tren eléctrico De San Juan Del Urigancho A Estación Bayoban B Estación La Cultura C Estación Caja de Agua Estación Caja de Agua Estación Caja de Agua ¿Seguro? No es una estación De San Juan Del Urigancho No ¿Seguro? Sí Incorrecto Respuesta Incorrecta No Alejandro ¿Qué pasó? ¿Cuál es la cultura? Y la verdad Me parece extraño Porque yo he visto Yo veo todos los videos No te piques Te ve por si acaso Te he informado Hay un video Que ustedes hacen Justo en la estación La Cultura Soy malo para los nombres Eres malo para los nombres Mira Deja de decirte Yo soy la persona Más desubicada De Probablemente De esta habitación Yo todos lados Me tengo que mover Con wey Porque yo me pierdo Bueno Yo vi el video Te la puse fácil Yo vi el video No Mala mía Estación La Cultura Queda justo En Javier Prado Con Aviación En San Borja ¿No es San Borja? Ah De donde salimos nosotros Claro De donde salieron ustedes Pero esa no es una estación De San Juan de Uri Ah claro No es una estación De San Juan de Uri Ah ya claro No Las otras si son estaciones Estas otras Igual Sabes que Voy a ser más bueno contigo Yo sé que te gustan Los autos Te gustan los autos Sí Yo he visto Tu vio el rojito El rojito Cumpliste el sueño De varios Es un Es un auto Que lo usan Para taxi Opción A Un Toyota Rap 4 O sea te tengo que decir La que no es La que sí La usan para taxi Ah la que sí usan Ok Una Toyota Rap 4 Opción B Un Toyota Supra Opción C Un Toyota Etios El Etios El Etios Respuesta correcta Yo pensé Me ibas a meter Un Toyota Pro O algo así más Un Toyota Yaris Más clásico De los taxis Estaba fácil Un aplauso Para Alejandro Ha sacado 18 Es una buena nota Roberto no falló ninguna Yo me acuerdo Que falló una El alcohol Porque no tomó Ah verdad Se la pasaste La pasé porque Porque no tomo Está bien ¿Sabes qué? Pasas con 20 Te la paso porque Estás desubicado Merecer sí Claro Roberto Por el alcohol Gracias Bueno Ahora sí Por favor Ustedes ya saben Gente Vayan a los videos No te piques TV Y comentenle Grande Alejandro El masconero Por favor Ahora sí viene Por lo cual Muchos Influences Youtubers No quieren venir aquí Por eso Yo agradezco Porque tu presencia Enaltece Me gusta Enaltece Enaltece Este programa Es que ya la han cambiado De otra carita Ya tú que eres joven Está muy bonito La gente ya lo está Le está gustando Este programa Vienen con ustedes Las preguntas Picantes Bueno Alejandro Estas preguntas Son no tan picantes Son más o menos La cosa que tú te sientas cómodo ¿Te sientes cómodo? Yo sé Estoy cómodo Estoy a gusto Te vas a sentir cómodo Cuando yo ya Fue una parte No te piques TV Si se llega a dar Pues porque no El posible Te hace un paso Te hace un paso Estoy un paso Te hace un paso La gente lo sabe Yo veo su comentario Oh chiquibule No te piques Yo veo No he visto No he visto Tienes que bajar Un poquito más Ahí Eso da que yo Chequeleo Todo Un comentario Un tallero caballero Había comentado Oh chiquibule Sí Yo he visto Afas es un usuario bloqueado Bueno Alejandro Agarras un sobrecito Y comenzamos con la pregunta Por favor Yo lo leo Tú lo lees Este En este caso Léelo Las caballeras Estamos rompiendo Estoy nervioso No hermanos Tú puedes leerlo Tu cara No sabes No sabes Parece que se ríe Léelo fuerte Pensaste separarte de Roberto Porque no era gracioso No No, no era gracioso Nunca pensé Separarme de Roberto Porque nunca he pensado Que no fuera gracioso Ah ya O sea Nunca pensé ¿Cómo? No, se está diciendo Que Roberto O sea Para él No es que Eso sea O sea Ustedes Voy a aprovechar Para desmentir Que muchas personas Pensaron Que nos habíamos peleado Y nunca habíamos peleado Con Roberto O sea Nunca tenías una pelea Que dijimos No sabes Que ya Ya fue Jódete No, no Pero ¿Cómo comenzó esto En No Te Piques Te ve tu versión Porque la versión De Roberto Es la versión Que contó Roberto Que dijo Que él comenzó Con las bromas Y tú te colgaste De su fava Esa fue la versión Algo así Algo así Algo así Yo voy a entender Palabras más Palabras menos 90% similar Pero más o menos Él dijo así Yo comencé Con las bromas Alejandro se colgó De mi fama Y ahí comenzó Y la ayudé Y la ayudé La recogí Este Era verano Del 2014 2014 Sí Y no teníamos Nada que hacer En el verano Yo con Roberto Siempre salíamos A montar skate Teníamos patas A ver Ustedes eran patas Patas que de colegio No De montar skate Nos conocíamos Por amigos en común Y parábamos Siempre Fin de semana Para salir a montar Chibolos De 13-14 años Y como dijo Roberto Yo he consumido YouTube Chibolos también 2000 Tú consumes Desde Muchibolos Consumo YouTube Pero dije Dije Consumo YouTube Él dijo Acá Considera que acá Reza de la playa Un barú muy muy Algo Va a ser descolpada Entonces este Ya yo consumío YouTube YouTube Como consumías YouTube De muy pequeño De muy pequeño De la que te paga Chiquiwilo lo sabe Es verdad Team Primo Concha de su madre Gracias Gracias Ni el acción de No te piques TV Las huevas Team Primo Terminando la entrevista Me vas a mostrar Cómo te estás haciendo Con Primo A ver si Se ríe Vamos a ver si abrimos una Para no te piques Van a escurrir el negocio Van a escurrir el negocio Me voy preso De ahí Pase la siguiente entrevista Vengo en un GTR Un McLaren A la mierda Dependiendo pues Cómo se maneja Dependiendo De esa situación Si ustedes me invitan A no te piques TV Yo llego con ese cabrón Que no puedo No, no Claro Que lo pague el Premium Voy a llegar Con mi Kira Picanto Full 1.2 Turbo Híbrido Son wrong Esa versión no la conocía Es una versión Que está excelente Muy cara eso Por eso que no la muestran Al público Exclusiva Kira Picanto Es tipo como Ferrari Que llama a sus clientes Para ofrecerle los carros Y le dicen Oye vamos a sacar Este modelo ¿Lo quieres? Claro A un grupo selecto Kira De clientes Su grupo selecto Su cartera Premium Me llamó Sabes qué Tenemos un Kira Picanto 1.2 Turbo Full Híbrido Eso sí No tiene llante de repuesto Entonces Aero 20 Pero especifica Porque no tiene Llante de repuesto Porque es para generar Este Tiene otro motor Weight reduction Para que pese menos Para que mejore Para que tenga mejor relación Peso potencia Eso es lo que digo Con papas y ketchup Exacto Un grupo selecto Aero 20 Es Compartillito Bueno Regresando Nos hemos ido No sé cómo hemos llegado Al Kira Picanto Al Kira Picanto Al Kira Picanto 1.2 Full Turbo Turbo Híbrido Es que sabes que Vamos a comprar un Kira Picanto Y mis amigos se burlan de mí ¿Por qué? No lo sé Es un carro súper práctico Económico Económico 100 kilómetros por kilómetro Y ahorita que la gasolina Está por 20 soles en galón 20 soles 100 kilómetros por galón Yo te juro que vi el video Y yo lloré ¿En serio? Porque se notaba tu emoción Bueno Hay otras personas Que no están tan emocionadas No 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 Cargón Perdón Cargón Cargón Me dio cola Yo te lo digo como público Como público Me vale más entonces Que el público Se emocione conmigo Yo me emocione Claro Te gusta claro Que él decía En todo su video Que si va No Ya llega el Picanto 1.2 El Picanto 1.2 Híbrido Fulto 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 Retomando entonces A donde estábamos Te estabas conociendo Con Roberto Chibolo No tenías nada que hacer Y Dijimos Oye ¿Por qué nos salimos a A grabar jodas Para Facebook? Porque en ese tiempo Usaba Facebook Grababa con el celular Y los subías O sea en verdad Aburridos Claro Entonces nos íbamos A un Real Plaza A grabar jodas Literalmente Y ahí Se nos ocurrió La idea de hoy ¿Por qué no Sacamos un canal De YouTube De bromas Nadie en Sudamérica? O sea que nosotros Sepamos Estaba haciendo Y en YouTube Nadie estaba haciendo Contenido de bromas Nadie 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 Y Y yo como te digo Yo consumía bastante YouTube Entonces yo veía A youtubers de Estados Unidos Que hacían bromas Y me parecía Súper divertido Tenían un montón de visitas Y dije Me dije No Hagamos esto Y Ya Creamos Y así como Salió su video Que nos contó El de El de Cómo conseguir besos De una forma fácil Que justamente Le conté a Roberto Que quise replicarlo Cinco denuncias Y Pues No me salió tan bien Es que si te dicen No es no Chiqui huy Pero es para el video Tiene que salir Tampoco No Me cabe el video Ahora yo te pregunto Lo mismo que le pregunté A Roberto Estas bromas De No te piques TV Son Armadas O son verídicas Así como El atrapando infieles Que sí Verídicos Así que verídicos No Si eran verídicos Sí Yo he visto Que a veces Han creado problemas En su broma Si supieras ¿Quién es golpe? ¿Quién es golpe? Sí A Roberto Le ha caído Alguna vez A mí me han correteado A ti te han correteado Me han correteado Y no solo La de ¿Quién es golpe? Otra en la que Poníamos en situación Incómoda A los hombres Como muchas Muchos Hacen con las mujeres En la calle Silbarles De faltarles Al respeto Pero lo hacíamos Nosotros A hombres ¿No? A hombres Sí Entonces por ahí Me han querido Meter una patada Hasta han querido Pegar así como Que tú le has estado Como que coqueteando Un hombre Sí Bueno Yo me sonro Carilla Uno que grabamos En barranco Donde En una banca No está sentado Yo me siento A su costado Imaginemos que yo soy La víctima Es que ya no me sale Creo Porque estoy oxidado Hermano Ya estás oxidado No Ya Tú estás en tu teléfono Estás ahí Estás viendo Chiqui Willow Premium Ahí estás pagando Tus 5 soles Feliz Yo estoy así Yo lo ando Uy Team Premium Uy van a sortear un Play 4 Uff no Oye papacito ¿Por qué estás solo? Pues Vengo solo No fue huevón Tú tienes que molestarte Conmigo Ah yo me molesto contigo Claro La razón de ellos era La razón de ellos sería Así coquetearte Ay bueno Si te agarra Si no yo lo he visto ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No No puedo Lo siento Ya Ya dejé Sabía Es que tampoco Es que tampoco puedo hacerlo Contigo Porque a ti te conozco Pues Si luego una persona así Es que su reacción Va a ser totalmente distinta Pero si se puso bien Saltó conmigo Y como que se paró Y yo me paré No Como que me Se paró como para querer pegarme Pero yo me paré Y yo le llevaba una cabeza A ti eres más Si tú eres alto Y se fue para atrás O sea Yo te dije Yo te puedo buscar problemas Pero si tú te paras Y eres más alto que yo Yo accedería a lo que tú quieres Por un tema Es más de supervivencia De supervivir O sea A veces uno sabe Cuando va a perder Claro ¿Cómo sabe cuando va a perder? Tienes que dejarte perder Claro Como si vienen Te van a robar Te ponen un fierro Ya perdí Ya perdí Claro Entonces así comenzó Tu relación De no te piques Se ve con Roberto Con Roberto Antes de eso Yo hacía yo videos en Youtube ¿Aquí hacías videos en Youtube? Sí ¿Qué tipo de videos? Yo he tenido dos canales El primer canal Este A mí me gusta mucho Grabar y editar Eh Hacía videos cortitos Como de efectos Que podía hacer en edición Eh Grababa a mis amigos Montando skate Videos así Muy sencillos Pero que los subía Porque me Era mi vacilón Claro No comieras de Que mucha gente Porque ni siquiera sabías Si le iban a ver Diez Cinco o seis gatos No sabías de Toda esta fama Que iba a llegar Es una fama Tú disfruta Es la fama No seas No Es fama Es fama Lo que ha llegado Puedes decir Pero yo Yo Lo hacía en verdad Por vacilón Porque me divertía Y además practicaba así Tema de edición Que a mí me gustaba mucho Ese fue el primer canal Sí Eso obviamente Roberto justo lo dijo Dijo Yo me gustaba grabar Necesitaba un editor Eso es lo que dijo Palabras más Palabras más Es lo que dijo Roberto Yo dije No creo Nos complementábamos Por ese lado Yo te defendí O sea Si nos complementábamos O sea Claro Yo he editado Todos los años En los videos No te piques Roberto no hacía Ni mierda No Te daba ánimos Te daba ánimos Cuando editaba No Yo te voy a decir algo Roberto Siempre en el canal Ha visto Más el lado Del negocio Por así decirlo Ya Ya Tiene Muy buena habilidad Para Hacer networking Con personas Por ejemplo Ah ok O sea Para verlo Como un trabajo Ya me voy a este Son palabras Son palabras Son palabras Yo al ajuste El único Sinónimo que he buscado De enaltecer De ahí me pones Otras palabras Que yo no Pongo Hacer Con la palabra O sea Negocio Negocio Claro Como Al final Lo que hacemos Los youtube Es un negocio Ok Entonces Si El veía más ese lado El tema de ideas De los videos Lo veíamos los dos Un día Roberto Puede decir Oye se me ha ocurrido Puedes hacer Esa broma Bravazo Como otro día Yo podía decir Oye hay que hacer Fácil la broma De golpe Me gustaba esa química Me gustaba esa química Me gustaba la química De el Roberto Meo conchulito ¿No? En pantalla Con las bromas Y el Alejandro Pues bien valiente Para hacer la broma Yo no podría Si nos complementamos bien Muy bueno Entonces ¿Cuándo chucha Se le ocurrió Tener más gente Poblada Pero esa es La otra pregunta ¿No? No quiero crearla Un aplauso Para Alejandro El siguiente sobrecito ¿Quieres que lo lea yo O quieres verlo? Ay lo leo No quisiste grabar Con Diego Mendieta Porque lo veías Como competencia Yo te lo digo Aquí invitamos A Diego Mendieta Y Diego Mendieta Dijo Mira la verdad Creo que No te piques Te ve No quiso grabar Conmigo Porque me veían Como competencia VX 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 Yo los defendí Yo dije No lo creo No No para nada ¿Sabes por qué? Porque Youtube Es muy tonto Ver a los demás En Youtube Como tu competencia Por una razón Muy sencilla Tú Por ver a Chiqui Willow No vas a dejar De ver No te piques TV Como por ver No te piques TV No vas a dejar De ver a Chiqui Willow Puedes ver a todos Si no No existirían Las colaboraciones La gente No grabaría Con uno Con otro En realidad El crecimiento De un canal Pues ayuda A los otros canales En realidad Y nosotros Hemos colaborado Con un montón De youtubers Menos con Chiqui Willow Menos conmigo Se está dando Ya Sarés invitado A un video No te piques TV Menos conmigo Yo te estoy haciendo Acá la invitación En cámara Es por eso Que aún No te concedo Amigo Se volvió La torta Se volvió La torta Ah Milenes Así es Podré cambiar Tu opinión Con una invitación Formal Para La participación Para que pueda Enaltecer Un video De no te piques TV Hermano Yo siempre Voy a aceptar Y va a ser así Como se pueda Encaminar Esta posible Amistad Otro Otro Es que no hemos buscado Encaminar Vamos Hay que verlo ¿Qué pasó? Ah Hablado de Diego Menos Con Diego No sé O sea Yo nunca he hablado Con él Por redes Nunca yo he visto Haber recibido un mensaje Pero él dijo así Por ahí era un mensaje Fantasma Como el de Chiquihui López No que nunca Te desrespeites Y O sea La verdad es que No hay ningún Oye No sabes Que no hemos grabado Con él Porque él también Hacía bromas Sí Sí He visto algunas Él también Hacía bromas No sé Si Hacía también Igual Buscando besos No sé Sí También También hacía besos Pero Él también Ocho a caer ¿Lo aceptaste? Lo que digo Con este negro Es la actitud Con la que vayas No le siguen Encomas Es la actitud Con la que vayas Ustedes Literalmente No te expliqué Este hombre Fue quien Convirtió El parque Kennedy Como el centro De la broma ¿Cómo se siente Haber logrado Ese hito De que vean El parque Kennedy Como el centro De la broma Ya no es el parque De los gatos Es el parque De la broma El parque de la broma A veces yo me voy Al parque Kennedy Es gracioso Yo me voy al parque Kennedy A veces a pasar un rato Pues va a ver algo verde ¿No? A darte un baño De popularidad Un baño ¿No? Ahí en Miraflores Y veo que me quieren Hacer bromas Esto ya Yo lo he visto Ya Chibolos que recién Empiezan De repente Ah ¿En serio? De verdad Hay gente que va A hacer bromas Ahí Chibolos Que recién empiezan ¿Qué se siente Hacer esa inspiración? Está Está cool Está chévere Está muy chévere Está muy bonito Yo quise hacer bromas Ah ¿Sí? ¿Y cómo te fue? Me fue mal ¿Por qué? Sí Nos robaron Tuvimos que comprar A otros equipos Y me dijo No Entonces Estaba pensando En hacer bromas Pero armadas Ya Pero dije no Si no te piques Este vez nunca Ha hecho una broma armada No voy a ser yo Quien lo haga Ah mi mierda Así que no Pero bueno ¿Niún problema Con Diego Mendieta? No Bueno no ¿Podría haber Una posible colaboración Con Diego Mendieta? Sí Es que hiciéramos Alguna broma En algún momento Sí Puede ser Pero ya no hacen bromas Entonces Eso quiere decir que no Eso quiere decir que No Por ahí que tenemos Algunas ideas De bromas Pero que se les puede Dar un giro Interesante No voy a decir mucho Porque Claro Claro Voy a arruinar Los proyectos Claro Y tirándolo Como idea Me encanta Me encanta Este nuevo rumbo Que estás haciendo No te piques Si se ve Han grabado Con Samir Velasquez ¿No? Sí Eso me dolió Hay preferencias Hay preferencias Es que a Samir Ya lo conocíamos Ah bueno Pero ya te conocen Eres amigo Te dice tu amigo Ya grabamos con los cuatro ¿Samir Velasquez es tu amigo? Sí Lo he frecuentado más veces Para que pase ese trago amargo Más, más No es que yo casi no tengo muchos amigos ¿No? No quieren venir Ahora ustedes han venido Ajá Por eso Eso De programa Ya sabes Bueno Este Un aplauso Para Alejandro El siguiente sobrecito Alejandro ¿Lo quieres ver? Se puede levantar un poquito A los lentes Para ver tus ojos Me siento broma Me siento broma Es que se le forma una mueca acá Pero Los ojos Es lo que hablan De las personas Pasa Pasa Los lentes son parte De Están conectados Están conectados Quiero verte Leyendo esa pregunta Antes de que lo leas Alejandro ¿Qué fue? Te pediría Por respeto al público Ya Que conteste Con total sinceridad Wow Porque hay cosas Que se muestran En los videos Y uno lo recibe Yo respondo Siempre con sinceridad Ok Bueno No La pregunta es Si odio a Benja No Si odias a Benja No No lo odio Si lo odias No lo odio Hay videos Hay videos Porque yo Como suscriptor De No Te Piques TV Me vi el video Del 24 horas Con Benja Y ha sido De los videos Que más me divertía Y se ha notado Y se ha notado Que de verdad Lo odio Hay cierta Hay cierta densidad Mira yo te digo algo Yo no grabaría Ni teneré en mi equipo A alguien que odio Así te la pongo No A Benjamín Lo conozco hace 2, 3, 4 Casi 5 años 5 años Que conoce a Benjamín Si desde que Él empezó En internet De que era Un niño ¿Ustedes lo ayudaron Con su video De Está guay Perú Si Estuvimos grabando Desde la una de la tarde Hasta la una de la mañana Así sin parar Claro Que lo ayudaron Si No Benjamín Benjamín es mi amigo No como lo voy a olvidar Que me saque de quicio Es diferente Que te saque de quicio Es muy diferente Y como así Y que lo haga él A propósito Encima de para los videos También es otra cosa La gente se Tu sabes La gente se divierte Con Y como así Este Fue que Benjamín Bueno Roberto dijo Dijo que Gringacho Es la persona de Roberto Yo quiero escuchar tu versión Es la misma Roberto dijo Gringacho Quería meter a Benjamín Y como yo soy dueño del canal Acepté sin preguntarle Algo así Para la palabra Para la palabra No obviamente De Roberto Me consultó Ah Sí Entonces tú Estuviste de acuerdo Con el ingreso de Benjamín Sí Yo no lo aceptaría ¿Tú por qué? No Yo no tengo mucha paciencia ¿No? Yo siento que con Benjamín Hay que tener paciencia Yo te digo Yo tampoco A veces puedo no tener Mucha paciencia Pero aprendes A cultivar Ese Esa buena costumbre De tener paciencia De aguantar Bromas Ser tolerante Con las personas Entonces tú Estás tolerante No solamente con Benjamín Sino también con Gringacho Y Cajacho Con todos Sí Con Diego Me jode bastante Te ibas bien con Cajacho Sí Claro Me envío ¿Vas a venir acá? Sí Sí Yo voy a venir a todos No te piquete bien aquí ¿Cómo programas especiales con todos? ¿Este tal? ¿Cuántos? ¿Los acá? No, pero todos cuando ya sean mis amigos Chiqui huelo a sus amigos Chiqui huelo a sus amigos Los cuatro más atentos son chiqui huelo No te están hablando huevada Tú te llevas bien con Benja Te llevas bien con Gringo Es un team que se lleva bien Sí Porque a veces hay rumores ¿No? Ah, de repente Él no se lleva con Tal No, de repente Gringacho no se lleva con Benja No Pocahacho no se lleva con Roberto No, pero no No, nadie ¿No ha habido ninguna pelea en el team? No ¿Seguro? Sí ¿Por qué tenemos aquí cosas? No, no, chiqui No, no, no No va a ser tan león Bueno, quería saber Ahora con el tema de Benja ¿Hay un... ¿Lo puedo decir? Sí, lo puedo decir ¿Tienes que contestarlo? No, no, no No voy a decir nombre Pero hubo un rumor por ahí No un rumor Fue algo que se dijo No En internet Que sí Que fue por Benja Que no te piques Es lo que es ahora Ya Sí, sí lo le digo Sí, sí, es verdad No, sí lo le digo Ah, no, no Ahí edita, ahí edita Sí, sí Sí Porque ¿Cómo te sentiste Cuando se dijo este comentario? Irrelevante totalmente Irrelevante Sí Yo también para mí Fue como que no No sé Yo siento que siempre Pues que es sencillo A ver Como dijo Roberto también En la entrevista Por dos Eh O de su canal que tiene Casi ocho años Claro Que lo empezamos Roberto y yo Roberto y yo Lo llevamos hasta más de un millón De suscriptores Más de cien millones de visitas Un paréntesis aquí Yo quisiera saber ¿Qué se siente llegar al millón? Qué bonito No, yo quisiera Quiero saber Es una sensación muy bonita Porque yo creo que es El primer Es como la primera meta La meta más grande Cercana que Todo youtuber Quiere alcanzar en algún momento Y ahora un millón O sea, el número millón Y no somos nuestro tiempo Pero la mayoría de alcanzado El millón Es Rappo O sea, miro Velázquez También llegó al millón Chiquiwilo El eterno patrocinador Pero para que llegues Gente, tienen que suscribir Es sacando el chiquiwilo Quieras saber nada más Porque a veces uno No, no chico Tranquilo Si vas a llegar 300k externos Son cabones Pero suscríbanse Ahorita Suscríbanse y activen La campanita de notificación Excelente ¿Podremos llegar algún día al millón? Sí, claro Tú tienes que decir Yo voy a llegar al millón Yo voy a llegar al millón Podrás tomarte 10 años más Pero voy a llegar Pero vas a llegar eventualmente Voy a llegar Mi hijo que tomará acá la aposta Claro Le dejarás como herencia La placa del millón Bueno, entonces Para que quede claro aquí No hay ninguna riña Entre el team No hay peleas No hay nada El último Un aplauso para ti Bravo El último sobre Lo voy a escoger yo ¿Está bien? Uy, este sí está Yo quiero que seas sincero Conmigo Yo estoy siendo sincero Porque si no lo eres Esta posible amistad No se puede dar Se va a truncar Se va a truncar Esta posible amistad El día de hoy Cuando yo te llamé ¿Me llamaste? Te escribí El día de hoy En este día de hoy Esta entrevista Nuestro amigo Roberto Artigas Publicó una historia Subió una historia Diciendo Texto Digo Literalmente Perdón por la falta de video Mi gente Estamos teniendo Conflictos internos Que no nos deja Poder avanzar Esperemos Podamos solucionarlo pronto No habrá video Hasta nuevo aviso Sé que para muchos Somos una terapia Y me apena No estar para ustedes Pero sé que comprenderán Lo cual me lleva A la siguiente pregunta Cito Ya no graban videos Porque el team Se ha peleado Y será este el fin De No te piques TV Ahora sí No es lo que la gente piensa Dinos la verdad De Alejandro Por favor Te has pasado Las tres preguntas Diciendo que son Amor y paz En ese team Pero es que tú Conoces a Rogar No es lo que la gente piensa Estabas preparando cosas Se vienen cositas Como dices a mí Se vienen cositas Ahí nomás puedo decir No puedo decir más Conflictos internos Eso lo puedes tomar Como tú quieras Cada uno le puede Dar la interpretación Conflictos internos Podría ser Que se peleó Roberto Alejandro Con Cajacho Con Gringacho Y con Benja Porque Benja Y Gringacho Se fueron de viaje Y no quieren regresar Y Benja se quedó En Miami Y Gringacho Regresó antes Y a ver que Benja No quiso regresar Dijo puta O sea que uno Se regresa de punta cana Y el otro no Está huevón Así era Porque le compraron Un outfit a Benja Y a Benja Puede ser por eso No, no, no Conflictos internos Conflictos internos O de repente Cajacho Se ha molestado con ustedes Puta madre Todos van a Tú quieres show Menos yo Está huevón Ya no me dijiste que Para que se une el canal Nuevamente No sé Por favor Es el fin No te piques este No 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 Roberto Se dio de viaje Sí Se dio de viaje Se dio de viaje Cumpleaños Está con su señorita Enamorada Y tal El Engacho También se fue de viaje Meja También se fue de viaje Sí Tú te has sido de viaje Yo me fui Hace un mes De viaje A Estados Unidos A Estados Unidos Yo tuve Mis días de vacaciones De repente La gente no quiere trabajar Quiero saber Yo supongo Cosas Yo de verdad Yo quiero suponer No quiero que este team Se acabe No se va a acabar No No se va a acabar No Posiblemente No Tampoco Ahora nuevos integrantes Están dando Puebla Ahora nuevos integrantes De repente Está sudando Está sudando Yo sé que Parpadea Parpadea Yo sé Yo sé Se está conversando ahí Que quieren jalar Un tal chiqui huila Entonces Uy uy O sea Si por nuevo Si por nuevo integrante Te refieres a él Puede ser Ese bueno Ese tal chiqui huila Puede ser Puede ser A mí me han dicho Nomás que Cuando llega a un canal Lo enaltece En un nivel Estratosférico Me encanta hermano Me encanta Así que No le digo que es mi gemelo Es mi gemelo Es como Cuando te digo Vienen cosas No es lo que parece No es lo que parece Entonces Roberto Como que Hizo Hizo esa historia Como para que la gente Suponga cosas Bueno No sé De repente Conflicto sin tierra Conflicto sin tierra Dicen que si entre Se te chiqui huila Baja a 403 canales No 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 Ah Es una maldición La maldición De él eternamente No no Sube tu canal De él eterno De él eterno 300k Dicen No 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 Es una leyenda Es una leyenda Es una leyenda Es una leyenda Bueno la verdad Espero que no sea por eso O el tema de los viajes No Que le gusta viajar a todos No Hasta cuando No vamos a tener videos De Notepic Esteve Hasta el nuevo aviso Hasta el nuevo aviso Bueno Hay que formar nuestro team Y subir desde ya Ya está bien No te molestes esteve No te molestes esteve No te fastigues Bueno Yo pensaba que era Eso es un problema De Notepic Todo bien Entonces ¿Puedes contar algo? Pero Ves Se vienen cositas Quiero saber Quiero saber Es que no puedo decir más Cosas internas del canal No puedo soltarlo Oh bueno Entonces tú dices que con Roberto Nunca han tenido una pelea Entonces No sé ¿Por qué se han separado Vuelto Han separado Vuelto Como cada persona Uno no quiere hacer eternamente lo mismo No quiere estancarse en una sola cosa Exactamente Por ejemplo Yo antes hacía skates Y quería hacer otra cosa diferente Y el público Como que no me dejaba Supongo Pero que tú tienes que Tienes que decirles que confíen en ti Por ejemplo La gente Con lo que les vas a dar Ahora mira Ahora ya estamos Ya poco a poco Creciendo No te entupiré Gracias Primo Un aplauso Play 4 Play 4 Play 4 Cualquier cosa Al whatsapp Bueno Entonces Entonces este Roberto empezó A meterse en el tema De la música Que era una cosa Que le llamaba Bastante la atención O sea que fue por eso No pues Pasó a terminar Ay Ok Y Yo me quería meter Un poco más En el tema De producción audiovisual Pero yo como detrás De la cámara Grabando Dirigiendo Editando Entonces Decidimos Darle un stand-by No sabíamos hasta cuándo No sabíamos si en algún momento Íbamos a regresar o no Al canal Y Pero no hubo ninguna pelea Por medio Yo Roberto Lo seguía viendo Porque es mi amigo De hecho Trabajé Muchos proyectos Muchos de sus videoclips Creo que el 90% De sus videoclips Los dirigí yo Los grabé yo Los edité yo ¿Te gustan sus canciones de Roberto? Si Buenos temas Dime un tema ¿Qué te gusta? Guapita ¿Te gusta eso? Si Está bueno Bueno Black Swan también Bueno Logramos en Estados Unidos ¿Te gustan los temas de Dafonseca? No he tenido el gusto De escucharlos Editas ahí No 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 Porque sabías que Dafonseca También le tiró a Roberto Claro Yo estuve ahí Yo estuve presente Ese día en el evento Si Estuve ese día Claro Y luego ya Dafonseca Hizo música Eso yo siempre digo Nunca hay que escupir al cielo Nunca hay que escupir al cielo ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Bueno Yo vi también un en vivo Que La Fonseca Tanto que sí Pero ya se llevan bien creo ¿No? Ya arreglaron las cosas Me imagino No No he preguntado Netamente Sobre temas Pero No sabes Pero si Roberto te dijo que Es que ese es un chongo Es que ese es un chongo De Roberto y de Dafonseca No es mío Creo que Cajacho es el que sabe todo Cajacho es el que sabe todo Te va a saltar todo Te va a saltar todo Te estoy dando la oportunidad Que me digas A sacar tu función Mira yo te digo Yo imagino que si Roberto se cruza Ahora con Dafonseca Se podrían saludar Normalmente Podrían hacer un film Si Roberto te ha dicho eso Yo le creo Tú le crees Yo le creo Roberto ha dicho Muchas cosas Sí claro No yo me he visto la entrevista Ah te has visto la entrevista ¿Se ha suscrito a Primer también? No si estuvo Ah no No vi la parte Primer La parte Primer nos contó Porque Quería Pelearse con alguien ¿Dónde? Estados Unidos Estados Unidos Peel de Pyke Peel de Pyke Alguien de Estados Unidos Ah Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Ah Mr. Beast Vende su nombre En el título del video Big Bang Ahora sí Este Te voy a hacer Una pregunta Si tú no quieres Que salga esta pregunta Nos va a salir Para Primer Ya Esto va para Primer Porque Como te dije Roberto vino acá Dijo cosas Dijo bueno Que cuando venga Alejandro Que él te lo entiendes Va No me aclaró Me dejó Esas dudas Ya Y uno puede Pues Interpretar cosas Que quizás no supo Quiero saber No te vas a amarizar No No Pregunta nomás Es verdad Que cuando Roberto Se fue a Estados Unidos Se pelearon Porque tú no querías Dejar a tu flaca Joder hermano Y o sea Que por esa pelea Ya va a ser Rápidez Chequi chequi No Porque Roberto Publicó No No Es que No Es que Roberto Publicó Y ahora me ha contado La pelea No No El Premium Ya Ya El Premium Ya Gente A mí esto Como los manipulan Para que paguen El Premium No No caigan En el amarismo El señor Chiqui Will No le crean ¿Quién iba a pensar Que justamente El quien No Que la gente Sigue diciendo Que todavía estamos locos Pero yo ya sabía Cuando justo Cuando se armó Cuando se armó Bueno Alejandro Después de todo Lo que nos has contado Con razón No quería contar Fuerte Fuerte Si quieren saber Cinco soles Pero bueno Yo sé que será una amistad Bueno Roberto Entonces Con lo que me cuenta El pelo que hizo No me queda No se queda Caú Este ¿Qué estábamos hablando? Ahí ya Cuando justo No Eso es para primero Bueno Alejandro Este Entonces Estaremos a la espera De esos nuevos videos Estaremos a la espera Esperemos que Si regresen bien Todo tranqui Todo tranqui Con un nuevo integrante De repente ¿Estás pensando De repente De tener más integrantes Ya no Estamos considerando De repente Alguien Alguien de Villa El contraste El contraste Para que bajen Ahora por ejemplo Yo te digo Que la gente Me va a hacer mierda Como me río Cuéntanos Esta no es la experiencia Porque En realidad No te piques Te veo un comienzo No hacía tantas colaboraciones Porque Estaban enfocado En bromas Si Hemos hecho varias Hicieron colaboraciones Por ejemplo Con Hemos hecho con Esra Con Esra Pero ¿Hicieron mujeres Cuando estaban peleados O cuando ellos Estaban De barrio Cuando estaban unidos No Cuando Antes de Yo pensé Que éramos amigos Antes de esa Se le dio la frase Antes de esa Se le dio la frase ¿Tú alguna vez Lo has dicho? ¿Cuál? Pensé que Eramos amigos No O sea Tú sabías Que no eran amigos ¿Quién es? Si yo Yo te digo Por ejemplo Yo no te puedo decir Pensé que éramos amigos Alejandro No te puedo decir eso Porque no eres Mi amigo Por el día Todavía Todavía no Quizás más adelante Con más méritos Claro Con más méritos Que tú hagas Más tú que yo Más méritos Y al fin Te puedes ganar Mi confianza Ya podemos Hacer amigos Y como Chiqui Willow El youtuber Más hipócrita De nuestro Perú Te cague Tú puedes decir Uy Pensé que éramos amigos Ahí Ahí recién Podré decirlo Se pasa ese Roberto Es que más Me ha dejado así ¿Cuál va a ser el título? ¿Cuál va a ser el título del video? Roberto destruye El gran team De no te piques Así va a ser Jugamos la Ouija En el centro de Chiqui Willow ¿Puedes creer ese título? Está bueno Está bueno Bueno Es un canal amarillista No mentira Eso no Jugamos la Ouija En el centro de Chiqui Willow Miren lo que pasa Ya están así Esos besacitos Los elefones ¿No? Jugamos a Jugamos a la Ouija De círculo Rojo en el pecho He de hacer un chiste Mejor que no Bueno no Un saludo a Roberto Lo jugamos mucho Mi cago Está de cumpleaños Está de cumpleaños Lo queremos mucho Un aplauso para Roberto No queremos mucho Gran tipo Robert Se le quiere mucho La pregunta Ah la pregunta No pero Tú no volviste Hasta que el invitado Te preguntara nada Ah verdad Verdad Nos hemos olvidado de eso Muchachos La tradición Ah yo te puedo hacer una pregunta Toma puede hacer Una pregunta Ah ya la sea Si Quieres cagarme Cágame Cualquier cosa ¿Cuánto generas al mes Con tu premium? Muéstramelo nomás No tiene que salir en pantalla Dos cifras Ahorita que se le hace así Dos cifras Cinco cifras No Poquísimo El fondo me ha sacado Ese que son dos ¿Sabes cuánto? Ay Para los cinco Ese cual es El 13 Pro Ese que te desenfoca Así El 14 Mira ¿Pero qué te vamos a hacer? Prototipo No No es poquísimo Es poquísimo El prototipo Es un prototipo Tim Cook Lo ha mandado directamente Desde California A ver A ver Vamos a ver Tim Premium Cerrando sesión En los mosquitos Cambiando contraseña Luego Uy No entra la contraseña Un poquito Un poquito Te voy a enseñar Lo que hacemos por primer Yo Porque tú me has hecho la pregunta Y yo voy a contestar Como tú me has contestado La pregunta Justamente Esto es lo que se hace Un poquito Que apatino más Pero honesto Pero honesto Porque nos pueden censurar el video Esto es solamente lo que se hace Ok Nada más Además 3 mil dólares No es mucho No ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Para qué lo di? No, no, no ¿Qué es lo que se hace en premium? Una cifra estratosférica Parecía un número Un número de teléfono Parecía Un número de teléfono Yo le dije Muéstrame Cuánto está generando el premium Me mostró su número de cuenta Para que le deposite No, largo Por eso estamos sorteando cosas Todo se reinvierte No es favor Repartido Sortemos un premium Tenemos un team ganadero Tenemos un team ganadero 100 soles 100 soles Me han mostrado Lo que en general me merecía Del día ¿No? Pendejo No, no, no Saludar a todos Nuestros 5 integrantes De premium Gracias ¿Qué pasó? Ah, Tachi Play 4 por favor Gracias No lo voy a poner No sé No, Camilo Mejor por ahí Dale 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 Vamos a morir jugar Vamos a morir jugar Ya no quiero Bueno muchachos Ya saben que se va a sortear Un play 4 Únense a premium Con su propia plata Pero ¿Sabías que Chiqui Willow Mira Chiqui Willow Es muy buena gente Porque a veces hay gente Que me dice Chiqui Willow La verdad que no tengo Esos 5 soles Y me encantaría Ver el premium Para saber Cómo es que Alejandro y Roberto Se han peleado Quiero saberlo Y tú haces la de Papá Noel Aprovechando que Estabas en épocas navideñas Y le dices Escríbeme al whatsapp Chiqui Mitri Mira Escríbeme al whatsapp Y yo te voy a Y va a salir Pero solamente por este mes Nada más Estos días Nada más No más Por eso ando tan Tan lobo ahorita Sí, sí, ya no más Es como Netflix Como un Netflix Un mes gratis Y ya tú Depende Ahí te lo negocio Ahí te lo whatsapp A menos que compres Las promociones Que vende Samir Velázquez 12 soles Si tienes todas las plataformas ¿Qué? Ah, también vende También se vende Todas las plataformas Samir Samir Velázquez A veces Lo veo haciendo publicidad Ya si es su amigo Tu amigo Samir Velázquez Tamego Samir ¿Qué tal la experiencia Del grado con Samir? Divertido ¿Divertido? Sí Un tipo muy gracioso Muy gracioso Vi que fueron a comer champainita Se intoxicó Roberto ¿Roberto se intoxicó? No No Es que no comió No, se comió todo Sí, estaba buenazo Ay, yo pensé que Roberto Se había intoxicado De repente No, estaba potente Estaba rico Pero me encanta ¿Les han reconocido por ahí También por el barrio de Samir? Sí Ustedes son ya Todo el Perú los conoce ¿No? Por ahí te conocen Nuestra ¿Cuánto van a ir A Biel Salvador? Hoy estoy a Capes ¿No? No, acá No estoy a Capes No estoy a Capes Él dice a San Isidro Por ejemplo yo En Bias ahora Hay cosas bonitas Hay lugares para comer Bueno Hay un restaurante También de 5 pisos Invítalo Invítalo Ya otra vez Ya Bueno, será motivo Para que otro día Es más Te meto mi negocio ¿No? Vamos Cuando quieras Yo caigo Bueno Yo estoy acá 20 mil Yo vivo Bueno Alejandro Entonces Solamente agradecerte Por estar aquí Mucha gente No lo creía No te pique este 20 Que van a venir acá O que van a venir acá Hoy Y están aquí Ese es lo bonito Les aplaudes Les aplaudes Les aplaudes Cerramos este capítulo Con una posible amistad Entre nosotros No Una posible colaboración Así es En Notepique TV Y una posible participación Como integrante Quizás Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Lo que puede pasar En el mundo Y nos vamos Activamos el Premium Activamos el Premium Pero no te pique este B Uy Te imaginas Las preguntas picantes Pero el Premium No te pique este B Activamos el Premium Y ponemos nuestro Yape ahí Y allá Y con lo picante Que es B Hablando Buena factura Habría ahí Claro Claro Ahí está Nada más No sé Yo te lo propongo ahí Lo pongo ahí Lo pongo en la mesa Lo pongo en la mesa Está bien Bueno Alejandro ¿Cómo te pueden seguir en Instagram? En Instagram estoy como Delcarpio96 Delcarpio96 En YouTube Bueno No te piques TV Ni lo quieres decir Porque el mundo Ya el mundo lo sabe Y mi canal personal Que no subo nada Hace 10 meses Alejandro del Carpio Alejandro del Carpio Así es Únanse A mí me puede encontrar Como Chiqui Willow En YouTube Suscríbanse Pero San Cagones Y se pueden unir A Premium Por 5 soles Estamos sorteando Esta semana Lo vamos a sortear Rapidito Vamos a sortear Porque lo voy a sortear Solamente esta semana Porque ya quiero Comprar el Play 5 Y volver a sortearlo Han visto la opulencia Y en Navidad Posiblemente Una moto Tan regalón Chiqui Willow Así es Uno es chévere Con la gente Otro nivel Chiqui Willow Chiqui Willow Bueno muchachos Gracias Agradecerte Alejandro Nada más Cuídense Nos vemos Nada más Cuídense Ya saben Ah algo que me olvidaba Ponense a Premium Listo Cuídense Chiao Entonces fue una excusa Sí Puede ser O sea La clásica Quiero enfocarme en mí Quiero hacer comida Ah la que te hizo Roberto Entonces En él Y eso no tiene nada de malo Tú me has dicho Que no tiene nada de malo Sí ¡Nos vemos!